Preocupa mucho la aprobación de un presupuesto desfinanciado, que va a terminar rompiendo la regla fiscal. El gobierno hace unos supuestos que son absolutamente ridículos, como por ejemplo, que creando los 10 mil nuevos cargos de la DIAN van a recaudar más de 15 billones adicionales a lo que ya están recaudando. Segundo, que van a poder repartir las utilidades de copetróleo por encima de lo que se ha hecho tradicionalmente sin siquiera haber pasado una junta de accionistas. Tercero, que en litigios van a levantar otros 15 billones de pesos, lo cual es imposible. Y ahí hay otra cantidad de recursos que suponen que van a mejorar el recaudo porque la economía va a crecer 1.5 cuando las mejores cifras hablan de que creceremos 1.3 y la mayoría dice que difícilmente llegaremos al 1. De manera que vamos a terminar gastándonos un montón de plata que no tenemos, creando un problema muy serio sobre las macrofinanzas del país. Nuestra deuda va a terminar bajando de país emergente a unos basura. Pero el segundo problema es la salud. Quedó absolutamente desfinanciada. ¿Se acuerdan que el presidente Petro le bajó a la póliza del PSOE? Pues él dijo que iba a poner la plata 850 mil millones y no los puso. Pero no solamente eso, ni siquiera dispuso unos recursos para pagar las deudas que hay del sistema de antes del 2019, que son 2.9 billones. Y tampoco hizo nada sobre los presupuestos máximos, que son 2.7 billones en el año pasado y el antepasado. Y ni siquiera pusieron los más de 2 billones de pesos que necesitan cuando se ponen tutelas y el ciudadano logra unos servicios que no estaban en el sistema, tenían que tener más de 2 billones de pesos para responder por el año entrante y tampoco quedaron previstos. De manera que se va a quebrar el sistema de salud. Pero lo más grave o lo más paradójico es que el ministro ha anunciado que van a construir caps por todo el país, que van a comprar equipos por todo el país porque iban a acabar las EPS. Eso costaba más o menos 5 billones de pesos, ni un solo centavo sobre esos temas. Y hay que terminar diciendo lo siguiente. La plata se les va en burocracia. Por ejemplo, el Ministerio de la Igualdad tenía 1 billón 400 mil millones de pesos. Adivinen. 940 mil se van en burocracia y solamente 400 y pico de mil terminan yéndole a los colombianos. De manera que el Ministerio de la Igualdad es burocracia para los amigos del Pacto Histórico y olvido para la población pobre que está dispersa en el país.